La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el acto legislativo que reforma el Sistema General de Regalías. La idea del proyecto es fortalecer la participación de las entidades territoriales con explotación de recursos no renovables y mantener la inversión en las regiones no productoras. Los representantes señalan que este es un proyecto que es consecuente con las regiones productoras que sufren el desgaste de la explotación. Quiero agradecerle a todos mis compañeros de la Cámara de Representantes por devolverle la esperanza a las regiones productoras. Este proyecto de acto legislativo es un acto patriótico, de justicia, de equidad con las regiones productoras que hoy tienen que asumir todos los costos sociales y ambientales de la explotación y la explotación petrolera. Aspiramos a tener el respaldo en el Senado porque, reitero, este proyecto de acto legislativo busca hacerle un reconocimiento a las entidades productoras incrementando sus ingresos sin disminuir a las entidades no productoras. Por eso es importante y yo sé que va a tener el respaldo del Senado. Asimismo, en el acto legislativo se busca mantener la inversión de Regalías a los municipios no productores. Con el acto legislativo y con un parágrafo que aprobamos a través de una proposición sustitutiva de mi autoría, garantizamos los ingresos, porcentualmente hablando, de los no productores para que no sufran ningún decrecimiento ni ninguna afectación de los recursos que hoy vienen recibiendo todas esas entidades territoriales. Aquí no se busca quitarle recursos a los municipios no productores. Aquí se busca un sistema con mayor equidad. Aquí se busca que la industria pueda avanzar. Se busca que la protesta social sea disminuida y haya mayor satisfacción en las poblaciones productoras. Por ahora, en la reforma legislativa se tiene contemplado entregar entre un 30 y 40% de las regalías a los municipios productores.